Aunque aclamada por la crítica, Roma quedó fuera de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, un termómetro para el Oscar. El musical Nace una estrella dominó con cuatro las nominaciones anunciadas este miércoles en Los Ángeles. Por este remake de un film de 1937, Bradley Cooper, que debutó como director, fue nominado como Mejor Actor, al igual que Lady Gaga por Mejor Actriz y Sam Elliott como Mejor Actor de Reparto. En Roma, distribuida por Netflix, Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó en blanco y negro la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia, la doméstica de origen indígena que queda embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, interpretada por la debutante Yalitza Aparicio, y su madre, a la que su esposo está por dejar por otro amor. El trabajo de Aparicio, una maestra de 26 años, fue considerado una de las mejores actuaciones del año por el New York Times. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!